He denominado situaciones dramáticas a esta charla. No sé si es un título exagerado, si refleja exactamente lo que todos ustedes puedan pensar, pero veo que el mundo está, y Chile en particular, el mundo en general y Chile en particular, en una excrucijada muy dramática, en situaciones realmente complejas, porque aparte de todo son irreversibles, de modo que pienso que el nombre está bien puesto. Quiero mencionar cuáles serían estas situaciones dramáticas en términos general y particularizar uno de los casos que voy a mencionar. Por de pronto, las situaciones dramáticas son la del cambio climático, que puede significar el término de la vida en el planeta, la guerra Ucrania-Rusia, que desde luego, como en el tango, se necesitan dos, y aquí hay dos, con argumentos diferentes, podremos aceptar los de una parte o los de la otra, pero indudablemente la situación es dramática y puede convocar a una guerra mundial de dimensiones y alcances inesperados, sin lugar a dudas. Los problemas que estamos viviendo acá, con expectativas muy reducidas de éxito en el control de la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, con autoridades muy jóvenes e inexpertas, para decir las cosas por el nombre que tienen, no nos pongo en duda en cuanto a las capacidades que puedan tener, pero capacidades sin experiencia puede quedar en un punto cero. Pero hay una situación dentro de todas estas y muchas otras que omito, en virtud del tiempo, que me llama profundamente la atención, que es el suicidio asistido al que está apelando Alain Delon. Alain Delon tiene 86 años y debutó en el cine hace 60 años aproximadamente, un poco más quizá. Fue un ídolo juvenil. Las mujeres se volvían locas por él, como pasó después con Julio Iglesias y tantos otros especímenes súper calificados desde el punto de vista de su aspecto físico. Este hombre era encantador en realidad, era un gran actor, dicho sea de paso, y conquistó a dos, o a muchas probablemente, pero a dos grandes mujeres que recordaremos los más viejos, que son Romy Schneider, la famosa actriz alemana de Sisi Emperatriz y otras, que falleció muy joven, en condiciones muy dramáticas también, y que tuvo un idilio muy publicitado con Alain Delon, y luego con Nathalie Delon, que fue su esposa, que no se llamaba Delon, por supuesto, ese es el nombre que adquirió una vez casada, que falleció también el año pasado en situaciones muy complejas. Alain Delon sufrió varios accidentes cerebrovasculares, creo que son cuatro, está bastante postrado, considera que la vida en esas circunstancias no vale la pena, y está pidiendo colaboración a su hijo para que le provoque un suicidio asistido. El suicidio asistido no es legal en Francia, no puede ser aceptado por las autoridades sanitarias, pero sí lo es en Suiza, de modo que está planificando realizarlo allá. Cuando digo que es un fenómeno irreversible, me refiero a lo que ocurre después, que tiene lugar, naturalmente, o sea, después no hay manera de retornar a la vida, pero, a lo mejor hay algún atajo que se pueda realizar, objeto de evitar tan dramática circunstancia. Es bueno saber que la vida es finita, de todas maneras, o sea, tarde o temprano, por uno u otro motivo, llegaremos al final, pero me parece mucho más lógico llegar a un final que corresponda al proceso de vivir y morir, y no provocarlo. Sin embargo, entiendo perfectamente la posición de Alain Delon, porque probablemente la condición actual de él es absolutamente insoportable, y para él es irreversible su estado, por lo tanto, la vida pierde todo sentido. Hace algunos años atrás, más de 20 en todo caso, compuse una pequeña canción modesta, por supuesto, con mi nieto mayor, Joel, que lo llamamos Eclipse, y que guardaba relación con la muerte de mi consuegro y cuñado, Horacio Frenca, el otro abuelo de Joel, quien falleció también producto de un cáncer en el año 96. Y yo le recordaba, o le enseñaba más bien a Joel, que era un niño de nueve años en ese momento, hoy día tiene 30, le enseñaba que el uso de ese término tan raro para muchos, que es se eclipsó una vida, era erróneo, porque cuando alguien se muere, no se eclipsa una vida, la vida es el eclipse, porque un eclipse es un instante breve, entre dos instantes infinitos, antes y después, por lo tanto, cuando dicen que se eclipsó la vida, no, terminó el eclipse, que es la vida. Comprendía así las cosas, el término es inadecuado. Pero en fin, ese es un detalle secundario. Lo concreto es que el proceso de vida que ha definido, y de muerte que ha definido Lendelon, es un proceso atormentante, indudablemente. Y es una situación que, como lo he denominado, la llamo dramática. Las otras situaciones que mencioné, como situaciones dramáticas también, todavía estamos a tiempo de evitarlo, usando elementos que no están en mi alcance poder identificar, pero que naturalmente veo que existen. ¿Cómo no vamos a poder parar la guerra que conduciría a una tercera guerra mundial? ¿Cómo no vamos a poder actuar a objeto de evitar que el cambio climático acabe con la vida en el planeta? ¿Cómo no vamos a poder actuar con conocimiento profesional, no de improvisaciones, para detener la delincuencia, el narcotráfico, el vandalismo? ¿Cómo no vamos a poder convencer a los estudiantes secundarios que están dando un paso en falso en sus vidas? Yo también escribí un artículo para el Colegio de Ingenieros hace un tiempo atrás que decía, me duele el Instituto Nacional. ¿Y cómo no me va a doler si yo vengo de allá, en mi cuna de formación? La humanidad tiene que ponerse de acuerdo y actuar. No podemos estar a la deriva de un barco manejado por personas que pueden tener buenas intenciones, pero que les faltan las habilidades para manejarlo. Tenemos que actuar. Luego. Todos. Gracias.